Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de tres comprovincianos por COVID-19. Se tratan de un vecino de Palo Santo, Gervasio de 60 años. Un vecino de Laguna Yema, Manuel de 26. Y un niño del potrillo, Ismael de solo un año. No puede haber gente que haya militado en contra de cuidar la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas. Eso tiene que parar. Un año, Ismael. Quienes tienen hijos e hijas, debemos tomar conciencia de que el odio no puede imponerse.